La Plataforma Nacional de Suelos para una Agricultura Sostenible presenta Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este foro denominado Alternativas Sustentables de Manejo de Suelos en Sistemas de Producción de Quínoa en Zonas Áridas. Este es un esfuerzo de la Plataforma Nacional de Suelos, el Movimiento Agroecológico Boliviano, junto a Proimpa, quien está llevando adelante en estos momentos el foro denominado nuevamente para mencionar y para la grabación, Foro de Alternativas Sostenibles de Manejo de Suelos en Sistemas de Producción de Quínoa en Zonas Áridas. Damos la bienvenida a todas las instituciones representantes de organizaciones públicas y privadas que se han dado cita esta tarde para compartir gratas y con seguridad experiencias muy valiosas, muy valiosas de la Fundación Proimpa. Gracias al esfuerzo del dinero Cresencio Calle y del doctor Alejandro Bonifacio, quienes van a ser nuestros expositores centrales de esta tarde, junto a nuestro analista, al ingeniero Hernán Figueredo. Para quienes no le conocen, vamos a presentar a nuestro sintetizador y a la parte que nos va a hacer el análisis final, al ingeniero Hernán Figueredo, consultor de la FAO y del Viceministerio de Tierra y del Dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural. El ingeniero Hernán Figueredo tiene amplia experiencia en suelos, en geoinformación, evaluación y planificación territorial. Especialista en suelos, especialista en utilización de técnicas y herramientas geoespaciales. Asimismo, ha elaborado y formulado planes de ordenamiento territorial en áreas áridas, semiáridas, húmedas y tropicales. Una especialidad vasta a nivel del gobierno central y también de instituciones privadas. En este sentido, damos la bienvenida también a Hernán Figueredo. Gracias por acceder a este evento y, por supuesto, reiterar nuestros agradecimientos a nuestros principales expositores, el ingeniero Crescencio Calle Cruz y el doctor Alejandro Bonifacio Flores. Nuevamente, darles la bienvenida a este foro que estamos llevando adelante a través de, también de las, de la red que es el Facebook, para reflejarles a ustedes de manera singular este evento. Dicho esto, ya no más vamos a dar paso mientras el ingeniero Crescencio Calle pone en pantalla su presentación. Entonces, vamos a, vamos a iniciar. Por favor, le invitamos al ingeniero Calle Cruz, Crescencio Calle, pueda poner ya en pantalla su presentación mientras hacemos su... Previamente, si me habilita, por favor, para compartir pantalla. Muy bien. Ya está, mi estimado. Ok, gracias. Vamos a dar lectura un poco al perfil profesional que tiene el ingeniero Crescencio Calle Cruz. Él es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene maestría en biodiversidad y adaptación de plantas cultivadas del Instituto Nacional Agronómico de París, Francia. Cuenta con 30 años de experiencia en investigación agrícola. Actualmente es coordinador de la región sur e investigador de la Fundación PROIM. Miembro también de y directivo de la Sociedad Boliviana de Ciencia del Suelo, filial Chuquisaca. Ha publicado 20 manuales técnicos y alrededor de 30 artículos científicos. Reconocido a través de premios nacionales como premio a la contribución institucional al desarrollo agrícola rural en 2013. Y otros premios más. Un destacado profesional que lo tenemos para ustedes en este foro de alternativas de manejo sustentable de suelos en zonas áridas. Entonces, damos la bienvenida al ingeniero Crescencio Calle Cruz con la primera exposición. Esta transmisión también está siendo llevada en vivo por el Facebook de la Plataforma Nacional de Suelos. Adelante, ingeniero Crescencio. Ingeniero Crescencio, su micrófono, por favor. Gracias. ¿Aló? ¿Aló? ¿Ahora sí me escuché? Ahora sí. Puede ampliar tal vez su presentación a modo de presentación, Estibán. Ok. Entonces, me dan un minutito para... Vamos a reiterar y recalcar a nuestros participantes mientras alista la presentación el ingeniero Crescencio. Por favor, cerrar sus micrófonos. Regla de oro para este tipo de eventos. Les rogamos encarecidamente. Las consultas y comentarios de las presentaciones las vamos a hacer al final de las dos presentaciones, por favor. Adelante, ingeniero Crescencio. Muy bien. Entonces, buenas tardes y muy agradecido a la Plataforma de Suelos por darnos este espacio para poder compartir en torno a un tema muy importante como es el manejo de los suelos en la parte altiplánica sur de Bolivia. Agradecer a los que auspician y organizan este evento, que nos parece un espacio muy importante para poder, reitero, compartir experiencias en torno a esta temática tan importante. Yo he de presentar una parte más general, más global y luego mi colega Alejandro estará con algunas experiencias más específicas de lo que es el trabajo de Proimpa en el altiplano sur de Bolivia en las zonas quinueras. Como todos conocen, Proimpa es una entidad que se ocupa de desarrollar innovaciones en diferentes regiones del país y en los diferentes agroecosistemas. Y en este caso hemos de focalizarnos en las regiones semiáridas del altiplano sur de Bolivia. En ese entendido, pues, iniciar con una expresión que hace varios años fue hecho por un especialista de suelos, el señor Charles Kellogg, y que justamente dice que no hay vida sin suelo y no hay suelo sin vida. Juntos evolucionan. Esta expresión de la cual muchos estudiosos y ocupados en el manejo del recurso suelo, pues han hecho un lema y un principio que guía, digamos, el accionar en lo que es el ámbito agrícola y pecuario. Porque siendo la agricultura una construcción humana, una creación humana, evidentemente la gestión y el manejo de los suelos hacen parte de la vida de las personas, de los pueblos, de las comunidades, de los países. Entonces, mirar retrospectivamente este evolucionar de el suelo y la vida de los pueblos y sus tierras es importante. Por eso me he permitido poner algunas vistas como esta que es muy antigua. Todos alguna vez hemos leído la Biblia y un pasaje que está en el Éxodo dice que Moisés guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Una tierra donde los niveles de productividad eran tan altos que textualmente se decía que en esa tierra fluía leche y miel. Era una tierra donde había abundante producción de trigo, de cebada, de frutales como las vides, higueras, granadas y otros. Hace unos, unas décadas atrás, contrataron a un consultor muy conocido, como es este señor Lodermelk, y él hizo un recorrido por todos estos lugares, incluyendo otras, otros continentes, para ver qué había pasado después de siete mil años de agricultura. Y se ubicó exactamente dónde era el lugar de la tierra prometida. Y esta es una foto que acá ustedes pueden apreciar, que de lo que quedó después de miles de años de agricultura, de esa tierra prometida tan productiva, pues era suelos totalmente erosionados, con baja productividad, con pedregosidad visible y alguna que otra parcela de cebada con muy baja productividad. Entonces, ¿qué es lo que fue antes? ¿Y qué es lo que encontró este señor en el estudio de consultoría que hizo? En nuestro país, hace cientos de años atrás, hay un cronista del año 1555, que fue citado por un investigador francés morlón, que se portaba que cuando el trigo llegó a la zona andina, aproximadamente cosechaban unas 10 toneladas por hectárea, más o menos, usando implementos muy, vamos a decir, de esa época como es la chaquitaja. Hoy, esto es una zona triguera cerca de Potosí, en la zona donde llegaron los españoles, pues cosechamos una a una y media tonelada y en el mejor de los casos, dos toneladas. Suelos con baja materia orgánica después de cientos de años de producción. Entonces, otra vez, lo que fue y lo que es. Parte de eso se explica probablemente por las formas como se han ido produciendo, manejando o gestionando el suelo. Un cronista de la colonia, en 1615, describió cómo se trabajaban en la región andina los suelos. Y era básicamente con este implemento que se conoce como chaquitaja o arado de pie, con muy poca remoción del suelo. Y evidentemente, según estas crónicas, en esos tiempos, pues los niveles de productividad eran bastante interesantes. Hoy en día, pues, en estas regiones, ya de hace varios años atrás, se hace uso y tal vez hasta uso y abuso de una labranza mecanizada con inversión del suelo, que justamente no es lo más recomendable probablemente. Entonces, tenemos nuevamente algo que fue antes y lo que es ahora. Tendrá sus ventajas y sus desventajas. Es parte de la reflexión y del análisis que debemos hacer. Quiero también compartirles un par de fotos. Estas son imágenes satelitales que comparan 16 años, el 2000, el año 2000 y el año 2016, 16 años después. En medio de este periodo está el boom de la quinoa. Ya estamos en la región, en este caso, una zona quinoa actual como es las proximidades de Cebarullo. Fíjense esta foto del año 2000. Vemos ahí esas zonas que están mayoritariamente cubiertos por vegetación natural, arbustos, pajonales, tolares. Comparado 16 años después, en 2013 fue el boom de la quinoa aproximadamente. Pero acá notamos claramente estos espacios vacíos. Cientos de hectáreas de parcelas que se han habilitado para producir más quinoa. Y este es notorio el cambio en ese corto periodo de tiempo. Lo mismo podemos ver en la zona del intersalar. Una foto del año 2000 comparado con otra del 2016. Los mismos meses, para hacer la comparación. Y entre los salares de Coipasa y Uyuni, pues ahí vemos que en los años 2000 teníamos suelos igualmente cubiertos por vegetación nativa. Y 16 años después, con un trabajo, suelos habilitados para producir quinoa por la demanda, por la oportunidad del mercado. Entonces, este tipo de decisiones y cambios, evidentemente, nos genera dificultades, nos genera problemas. Acá tenemos un esquema simplificado de que los bajos niveles de productividad que encontramos en muchas regiones del altiplano, si quisiéramos resumirlo, se deben principalmente a la degradación de los suelos. Luego vamos a entrar a detallar un poco en qué consiste esto. Pero también son regiones con altos riesgos climáticos en términos de bajas temperaturas, cortos periodos de lluvia. El altiplano sur, 200, 230 milímetros de lluvia por año. Y los niveles tecnológicos probablemente no son los más adecuados. Evidentemente, todo esto, de manera simplificada, nos genera niveles de inseguridad alimentaria y otro tipo de limitaciones cuando hablamos de la salud. En estas regiones, los sistemas, básicamente, relacionan, en este caso, el sistema agrícola, ligado a la crianza de llamas y ovejas y otros animales, nos relacionan interacciones entre lo que es la baja fertilidad de los suelos, la falta de agua y la erosión, la erosión principalmente eólica y también ídica, es decir, causada por el viento y por las lluvias poco descontroladas en cortos periodos. Entonces, nos podríamos detener un poco en detalle esto, pero trataremos de hacer básicamente una mirada más rápida para decir que, ¿por qué los suelos se degradan? Hay una reducción de la materia orgánica porque el uso de estiércol cada vez es más reducido en comparación a años anteriores y por qué hay poco estiércol que se lleva a campo porque las poblaciones de animales ya no son las que en tiempos anteriores había. ¿Y por qué ya no hay animales? Porque, bueno, hay otros medios de transporte, de tracción, ya no es tan imprescindible como antes. Entonces, de esa forma, pues, el aporte de materia orgánica al suelo por esta disminución de la población animal es reducida y no es tan de fácil acceso. Podríamos también un poco ver que... La remoción de residuos hace que falte cobertura por laboreo excesivo puede ser y esto, pues, ocasiona temas referidos a sequía. ¿Y por qué se remueven los suelos? Pues, se laborea o hay métodos de cosecha, de trilla o se da a los animales, etcétera, o hay poco forraje. Entonces, lleva a que los que crían ganados, pues, necesariamente buscan las formas de disponer de ellos y lo que queda para el suelo, evidentemente, es muy poco. Entonces, son interacciones con la agricultura, la ganadería y las decisiones que va tomando el productor o los productores. Pero también este tipo de análisis es una oportunidad para nosotros para ver dónde podemos hacer acompañamientos, mejoras o proponer aspectos a corregir, porque de eso se trata. Entonces, creo que es importante ver temas de los balances orgánicos, los tipos de labranza que se hacen, la gestión de la fertilidad y cómo esto, digamos, para un aprovechamiento con las poblaciones de ganados que hay en estas regiones altiplanes. Hace unos años atrás, pues, hubo una iniciativa del gobierno del Estado en torno a lo que es la neutralidad de degradación de tierras mirando el 2030. Y en varias ocasiones nos reunimos varios participantes o que fuimos convocados para definir qué es degradación de suelos. Y tomó varios encuentros para dar esta definición que fue elaborada por ese equipo técnico con representantes de varios departamentos del país. Entonces, dice, la degradación del suelo de la tierra es el resultado conjunto de varios procesos, no es una sola cosa. Erosión, que puede ser hídrica, eólica, contaminación, compactación, exposición o cambio del uso del suelo, la salinización. Y que todos estos procesos, pues, ocasionan un deterioro en la capacidad productiva. Eso es básicamente. Bueno, hubo mucha discusión para decir que limita sus funciones ambientales, el ciclo de nutrientes, almacenamiento y purificación. De agua, la captura de carbono, hábitat de la biodiversidad, suministro de fibras, combustibles, alimentos, para entrar en detalle. ¿Y debido a qué? A factores antrópicos. Ese es el hombre. Por eso al principio dijimos, el suelo y la vida van juntos. Entonces, todas estas intervenciones tienen sus pros y sus contras, sus efectos, ya sean positivos o negativos. Entonces, pero también son acompañados por situaciones climáticas que son naturales o de la naturaleza del suelo mismo. Entonces, esta es una definición que en Bolivia se ha tomado mirando lo que sería una adecuación de lo que miramos como país en este aspecto de la degradación de los suelos. Bueno, en esta parte final un poco hubo de discusión. Al final se dijo que todo esto arriesga la soberanía alimentaria, la calidad de vida de los habitantes y afecta los derechos de la madre tierra. Eso como un concepto que quería compartirlos, elaborado por el equipo técnico, con técnicos y muchos de los que estén escuchando ahora probablemente hayan sido parte de estos procesos. También, un momento, quería compartir este tema de que mirar la fertilidad de suelo debe ser en su mirada o en su concepción más amplia. Sabiendo que no solo es fertilización, sino que también tiene aspectos físicos que son la estructura, la textura, pero principalmente cuando hablamos de un suelo vivo son la actividad microbiana, tanto flora y fauna, y que todos esos se potencian o se debilitan en función de la materia orgánica que haya. Esto hace de que un suelo sea más o menos fértil y esta mirada es la que debemos tener cuando nosotros abordamos diferentes regiones o ecosistemas o agroecosistemas para poder hacer los ajustes que correspondan. Creo que ahí un punto importante es poner mucha atención en los balances orgánicos o de carbono. En este caso, la cantidad de estiércol que se pone a los campos, o sea, de quinoa o de otros cultivos, pues cada vez es menor, cuesta más poder hacer esto. Pero es la única forma de devolver lo que sacamos de la parcela, que son cosechas de grano, restos, todo lo que pueda utilizar el hombre. Va saliendo, pero no se va reponiendo. Entonces, creo que es importante hacer un adecuado balance mirando principalmente la materia orgánica, que indirectamente nos lleva a lo que es el carbono orgánico. Entonces, hoy en día, un manejo integrado de la fertilidad de los suelos está principalmente basado en el carbono, en la materia orgánica. En este caso, carbono, nitrógeno o fósforo o potasio como elementos principales o mayores, más que mirar solamente NPK, que es nitrógeno, fósforo o potasio. Bueno, hay los elementos secundarios también que son importantes, pero corresponderá y eso en muchos países y muchos sistemas agroalimentarios, se está haciendo especial énfasis en el carbono, que es materia orgánica. Me pareció interesante ver en este año una forma de abordar que si uno hace mucho hincapié, una sociedad, un país, una región hace hincapié en una conservación de agua, de nutrientes en el suelo, puede llegar a mejorar sus coberturas vegetales. Vimos esas fotos que en 16 años, pues, los suelos han sido deforestados de esos tolares y esas pajas que con mucho esfuerzo y tiempo logran establecerse. Pero solo es que buscando revertir ese tipo de cosas se puede mejorar la cobertura vegetal y esto nos lleva a mejorar la reserva de carbono, es decir, balancear mejor los niveles de materia orgánica en el suelo y, consecuentemente, los nutrientes. Y esto nos puede hacer subir a un nivel donde se incremente la calidad del suelo, no solo para producir, sino para prestar servicios ecosistémicos. Y obviamente, teniendo esta condición, podemos incrementar los niveles de productividad, mejorar los ingresos, la calidad de vida, incluso favorecer a una estabilidad política. Que eso, al final, es el ideal, digamos, de tener un suelo mejorado, un ecosistema mejorado y una mayor resiliencia social. Un poco siguiendo este mismo autor, de origen hindú-americano, Ratan Lal, él dice que esta pirámide de cuatro lados, básicamente puede y debe basarse en un recurso como es el suelo y que es uno de los principales depósitos de carbono cuando hablamos de la agricultura y la ganadería. Y esto puede permitir tener niveles de seguridad alimentaria, poder tener capacidad de adaptarse y mitigar temas de cambio climático, ver que el agua sea gestionado de una manera mucho mejor y contribuir a la diversidad. Entonces, estos son, digamos, los lados de una pirámide en el que se basa sobre un suelo bien gestionado y manejado. Algunas pautas, por ejemplo, si continuamos con usar un laboreo como es el de discos que invierte el suelo y lo que se ve, digamos, en varios lugares del plano sur, pues ahí estamos yendo un poco en contra de lo que es un adecuado manejo de suelos. ¿Qué son los retos? Adelante. Es reducir las labranzas, entrar a hacer un laboreo de tipo vertical que deje por lo menos un 40% de cobertura, que no voltee toda la cobertura o los restos de cosecha y el ideal que es hacer siembras directas con suelos protegidos, que eso es, digamos, un reto mayor todavía. Pero son como los caminos que un poco hay que mirar cuando hablamos del tipo de laboreo en los suelos. ¿Por qué? Porque está demostrado en diferentes agroecosistemas que si se compara la labranza con discos que voltea prácticamente el suelo y si se compara con el laboreo vertical y la siembra directa, los beneficios evidentemente se mejoran cambiando y modificando esta forma de trabajar el suelo. Se mejoran, digamos, disminuye la erosión, hay una menor evaporación, se infiltra mejor el agua, se promueve una actividad biológica en el suelo. Con el tiempo, pues la fertilidad del suelo va mejorando, se reducen costos y en un principio se mantienen los rendimientos y posteriormente se los mejora. Entonces, creo que este es un desafío, una tarea, digamos, a abordar. Y este ya un poco yendo a la parte final, yo he citado en un par de ocasiones a Ratan Lal, el premio Nobel de la Paz y premio mundial de la alimentación 2020. Hace un par de meses le han entregado el premio. Principalmente porque él tiene un enfoque de este tipo para dar importancia a lo que es el suelo. Entonces, aquí hay un listado de varias cosas, voy a leer algunas, que él en su presentación lo compartió. Entonces, por un lado, entender que la degradación de los suelos son generados por fuerzas económicas, sociales y políticas. O sea, no es solo un tema del productor y queda ahí, no. No, hay oportunidades económicas. Recordemos el boom de la quinoa, que esa es una, básicamente, oportunidad económica que hace de que haya un cambio grande en la forma como se van a trabajar las piezas y eso es lo que estamos viendo ahora. Un otro aspecto importante. Al principio decíamos que la vida, que las sociedades, las personas están ligadas al suelo y el suelo, a su vez, a la vida de las personas. Por eso, este premio Nobel de la Paz dice que cuando la gente es sufrida, pasa hambre y se desespera, pasa esos sufrimientos a su tierra. Entonces, es fundamental la vida de las personas y su actitud frente a la vida misma. Entonces, está ligado a sus suelos. Evidentemente, esto yo creo que es muy repetitivo, no es posible que saquemos más si no le estamos devolviendo al suelo lo que corresponde, sin que el suelo pierda su fuerza, su fertilidad. Evidentemente, también estos suelos que son marginales y que son cultivados a veces con insumos marginales, producen rendimientos marginales y como consecuencia una calidad de vida marginal. Entonces, son los puntos que yo quisiera básicamente mencionar para no tomar mucho tiempo y terminar con esto de que los suelos son parte integral de cualquier estrategia que quiera promover mitigación sobre los cambios ambientales que hay. Entonces, es parte de esa pirámide que vimos que se sustenta sobre cómo está el suelo. Finalmente, pues, no hay que pelearse entre los conocimientos de la tecnología o lo que se llaman las innovaciones y los saberes locales. Deben complementarse. Es decir, un manejo sustentable del suelo requiere de innovaciones modernas que no hay que tenerle miedo ni hay que pelearse, pero construidas sobre la base de saberes locales. Entonces, en Proimpa, este par de años estamos trabajando una iniciativa muy importante que está apoyada por el FIDA, donde interviene un centro de investigación de áreas semiáridas, que es el ICARDA, con base en África del Norte, y el Centro de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que está con base en México. Estamos buscando contribuir, básicamente, a mejorar estos recursos naturales, mantener la calidad de suelo a partir del manejo de pastos, de forrajes, estiércoles, residuos de cosecha, porque están ligados al tema ganadero, que lo que evidenciamos, evidentemente, es que ahí ha cambiado enormemente las relaciones de contribución de estos componentes. Es posible intensificar de manera sustentable la producción de ambos componentes, el agrícola y el ganadero. Es una reflexión a base de lo que se tiene y lo que se puede hacer, aprovechando los recursos disponibles con una mejora de la eficiencia, porque sabemos de las restricciones que tiene nuestro altiplano sur, pero también conocemos las ventajas, digamos, comparativas que tienen ahí especies como la quínua, la cañagua y la llama, que por miles de años han vivido en estos agroecosistemas. Entonces, hay que sacar lo mejor de lo que se tiene, pero también hacer más eficientes estas relaciones. Bueno, esta es un poquito una propaganda, es el equipo de trabajo. Acá tenemos, los más altos son los foráneos, Santiago López, mexicano, Ravi Singh, que es hindú, Leonard Waltering, que es holandés, y los más bajitos de estatura, pues los bolivianos, ¿no? Alejandro Bonifacio, Crescensio Calle, Milton Vilt, a Miriam Alcón. Poco les muestro esto porque es importante compartir experiencias, conocimientos que se desarrollan en zonas áridas parecidas a las que tenemos y ver qué podemos contribuir, ¿no? Un diálogo de estas experiencias y conocimientos. Para nuestros productores, creo que ellos cada día, en este momento, están pensando qué semillas sembrar, cómo trabajar su suelo y cómo tener una población de quínoas bien establecida, una revisión de lo que no le entre en las polillas, lo que se llaman las plagas y el sueño de poder cosechar algo que recompense sus esfuerzos. Entonces, es una decisión tras otra y lo que buscamos es contribuir a ese manejo sustentable y eficiente del suelo a base de todo lo que se ha ido generando y lo que se va a generar porque esto es un continuo aprender. Y el gran desafío, esta es mi última lámina, el gran desafío que tenemos no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo, es producir más con menos. Más porque las poblaciones aumentan, porque las necesidades son mayores y con la misma cantidad de tierra, tal vez con menos suelos productivos, con menos insumos, con menos fuerza también hay en las comunidades rurales, una pérdida de la fuerza humana también, no hay esa reinyección de las nuevas generaciones, es más o menos notorio en algunos lugares, menos inversiones también probablemente. Entonces, ese es el gran reto, producir más con menos. No tenemos más tierras que habilitar, que expandir en el mundo, ya prácticamente gran parte ha sido ocupado y en nuestro país también la reflexión va en ese sentido y son los diferentes actores los que debemos sumar nuestro granito de arena y esa es un poco la línea en la que estamos también los de Proimpa tratando de contribuir. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Crescencio Calle Cruz, la primera exposición, realmente muy rica en conocimiento, en experiencia, por supuesto. La Fundación Proimpa ha desarrollado las acciones que ustedes han visto y por supuesto a quienes nos siguen a través del Facebook a nivel del mundo. Hacemos llegar nuestros saludos a parte de algunos colombianos que nos están siguiendo a través de la transmisión esta. Hay muchas consultas, pero la modalidad hemos quedado de que una vez concluida la presentación del segundo expositor, vamos a dar pasos recién, por favor, mediante el chat que tenemos en el Zoom y mediante las personas que no han podido acceder a esta plataforma, mediante el Facebook, también estamos haciendo el seguimiento a sus consultas para que podamos resolverlas una vez que ha concluido la segunda exposición. Vamos a dar paso, por favor, ya no más, al segundo expositor, segundo ponente. Este es el Foro de Alternativas Sustentables de Manejo de Suelos en Sistemas de Producción de Quínoa en Zonas Áridas. Un esfuerzo de la Fundación Proimpa, de la Plataforma Nacional de Suelos y el Viviento Agroecológico Boliviano, quienes están desarrollando un ciclo de eventos en este periodo de cuarentena todavía, para reflejar nuestras potencialidades, nuestras debilidades, nuestras fortalezas y el tema productivo. Los suelos como parte integral de las estrategias de mitigación del cambio climático, por supuesto, como bien lo ha expresado el ingeniero Calle, es el motor del desarrollo económico social y de muchos otros factores más. Y yo me quedo con esa última reflexión, producir más con menos, menos insumos, menos mal manejo de nuestro recurso tan estratégico y finito como es el suelos. Dicho esto, vamos a dar paso agradeciendo a quienes nos están siguiendo. Estamos viendo a docentes de la Universidad Mayor de San Simón, San Andrés, instituciones como la FAO, productores, técnicos. Y pues agradecer, agradecer a quienes nos están siguiendo mediante el Facebook. Vamos a ceder, por favor, la pantalla ya, para que pueda proyectar el doctor Alejandro. Vamos a pedir al doctor Alejandro Bonifacio que vaya proyectando, mientras damos lectura a su perfil profesional, por favor. El doctor Alejandro Bonifacio Flores es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Mayor de San Simón. Tiene una maestría y doctorado de Birmingham Young University de los Estados Unidos. Tiene especialidad en monitoreo de ecosistemas. Actualmente trabaja en la Fundación Proimpact como investigador en el mejoramiento genético de cultivos. Docente titular emérito de la Facultad de Agronomía de la UNSA. Ha contribuido en el desarrollo de numerosas variedades de quinoa, cañao, guayote. Siendo el principal obtentor de otras variedades como hacha, de las variedades como ainoga, horizontes, curmi y otras. Ha publicado varios documentos técnicos y científicos. Una vasta experiencia del doctor Alejandro Bonifacio, quien nos está acompañando en esta segunda exposición. Muy buenas tardes, doctor. Con usted, el auditorio. Muchas gracias. Podemos amplificar su... Ya, muy bien. Muchas gracias a los presentes. Numerosa audiencia. Muchas gracias por invitarnos. Me permitir alternativas sustentables del manejo de suelos en sistemas de producción de quinoa en zonas áridas, las experiencias de Purimpa. Hay un magnate que nos ha ayudado y nos sigue ayudando. Y otros proyectos porque estas actividades son de largo aliento, ¿no? Y no se puede solucionar en un par de años. Ya mi... Antes, mi colega ya ha mencionado algunos cambios que están viendo. Esa foto satelital muy, muy evidente. Entonces, sabemos que los rendimientos en quinoa ya están bajando. En algunas zonas se mantienen. Esa es variable prácticamente. Una foto de la izquierda que tengo, o sea, de este año, de la... En marzo. Una zona que aún mantiene buen nivel de producción. Pero también hay parcelas con pérdidas totales, ¿no? O sea, un 90-100% de pérdidas. Por la erosión, por el enterrado de plántulas, por el efecto del viento. Entonces, en general, se observa un inicio en el deterioro de tierras y de su biodiversidad. Sabemos bien que la biodiversidad es la base para la sustentabilidad de la producción, ¿no? De los ecosistemas. Hay alta incidencia de sequía, alta presión, ¿no? De la población sobre la tierra y algunas prácticas no muy apropiadas, ¿no? En un ambiente poco estable, frágil, podríamos decir. Muchos dicen, y es evidente que los bofedales están desapareciendo. Una foto del extremo de la izquierda era un bofedal, ahora está rotulado para sembrar quinoa. Son evidencias que se están dando, que están pasando, no en todo lado, pero sí. Hay evidencias que están viendo en el altiplano sur. Entonces, ¿qué podemos hacer para el uso sostenible? No es un invento nuevo, nada menos. Hace décadas, yo creo, ya se habla de rotaciones, ¿no? Bueno, incorporación de estércol, etcétera, etcétera. Entonces, hay los recursos naturales biológicos que podemos aprovechar, combinándolos apropiadamente en la conservación, en la producción y también la parte social, el rol, o sea, la necesidad humana, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los recursos disponibles, o sea, precisamente son la biodiversidad biológica nativa y naturalizada, incluido plantas y animales. Entonces, la propuesta es revalorar las alternativas, pero centrarse en quinoa y la llama, los principales recursos de la zona, y actividades estacionales diversas, que no son agrícolas. No vamos a pensar que los agricultores van a vivir en el alto plano sur solamente de la llama y de la quinoa. Eso nunca, históricamente, por milenios, no se ha dado. Entonces, sería pedir mucho que se siga viviendo de esa forma. Tiene que haber actividades diversas, no agrícolas, temporales, ¿no? Pero había que integrar las alternativas, ¿no? De manera que sea un poco un enfoque sistémico, holístico, como dicen otros. Y los recursos a la vista, a la mano que están ahí disponibles son leguminosas nativas, que se llaman las jelajelas, que ahí fue foto del vértice de la esquina, arriba. Los arbustos o las olas, que llamamos, y los pastos, ¿no? Entonces, ¿qué sería nuestro rol? ¿Qué haríamos nosotros? Desarrollar o adaptar las técnicas para aprovechar eficientemente, ¿no? O sea, ya los arbustos para barreras vivas, ya se ha dicho, como dije, hace décadas, solo que no ha habido el cómo hacer, ¿no? Hay que hacer eso, la sugerencia ha estado bien planteada. Coberturas vegetales, ¿no? También, y la llama también, la crianza, todos apreciamos muchísimo. Sin embargo, el forraje, ¿no? Hace poco nos hemos preocupado por la parte de la alimentación, si no hay forraje, tampoco puede haber estiércol, etcétera, etcétera. Es una cadena prácticamente. Entonces, lo que hemos hecho es desarrollar alguna técnica para cada una de las especies que he mencionado, leguminosas, arbustos y pastos. Una técnica simple que consiste en identificar, ¿no? Las zonas donde se producen estas especies, ¿no? Pueden ser campos naturales, en principio, pero también pueden ser campos de producción dirigida ya por nosotros, voluntariamente, intencionadamente, ¿no? Entonces, la colecta. Puede ser de vainas o puede ser de racimos, ¿no? Tenemos alguna pequeña documentación por ahí, publicada. Hay que secarlos, ¿no? Pero secarlos cubiertas con malla, porque las vainas son explosivas, ¿no? Van a una distancia de 2.5 metros, ¿no? Entonces, hay que cubrirlos, hay que pisar o con pases de caminato, dependiendo de la cantidad, ventearlas con algunos equipos que tenemos para quinoa, por ejemplo, para no incurrir en mayores gastos, adaptar algunos sistemas de venteo, todo eso, para obtener la semilla. Algo sobre la fisiología de semillas. Estamos trabajando con especies silvestres. Entonces, este grupo de especies es dormante y no dormante, depende de la situación. No es dormante cuando la humedad es, digamos, mayor o igual a 14%, germina inmediatamente. Se vuelve dormante cuando es menor a 14%. Y para germinar tarda 3 a 4 años, ¿no? Naturalmente. Entonces, hay que tratar si uno quiere producir en forma intencionada, voluntaria, ¿no? Hay métodos que hemos adaptado, si se quiere decir, por abrasión con arena, si son pequeñas cantidades, escarificación con polidora de granos, nuevamente adaptando lo que se utiliza en la quinoa. También probando algunos medios químicos, digamos, ¿no? Como el hipoclorito, si ese aspecto químico no es limitante para un sistema de producción. Entonces, la semilla dormante germina 1 o 2%, como está en la foto de la izquierda abajo. Pero si hacemos tratamiento, germina así, 80, 85%. Entonces, si logramos ese nivel de germinación, podemos sembrar, podemos manejar como quisiéramos, ¿no? Porque si sembramos ese con 2%, eso no va a germinar, ¿no? Como que ha pasado con alguna investigación para algún compañero por ahí, ¿no? Una vez teniendo la semilla resuelta esa parte de la domancia, la siembra, la siembra intercalar, puede ser, la siembra pura, puede ser, puede ser en sistemas pequeños, ¿no? Nos hemos adaptado a algunas sembradoras manuales, hemos adaptado a algunas sembradoras, digamos, a tractor, enganchadas a tractor. Nosotros llamamos cultivos de siembra intercalar en tándem, no sé, en cultivos que no tienen mucha población de quinoa, intercalamos con calajela, ahí está el centro, en la derecha abajo pueden ver, de tal forma que se cosecha la quinoa y la calajela queda cubriendo el suelo. Y pasa todo el año, en época sin cultivo, permanece, ¿no? Y en noviembre empieza a florecer y podemos incorporarlos en enero. Entonces, una vez resuelta la parte de la semilla. Acá tenemos algunas imágenes, ¿cómo podemos lograr? Después de la cosecha de la quinoa, la próxima campaña queda así, ¿no? Dependiendo del suelo, a veces crece muy bien, dependiendo de la humedad, dependiendo del año, a veces crece un poco menos, ¿no? Entonces, es un cultivo, si quieres decir, especie silvestre, pero bajo cultivo, dirigido por nosotros. Está proporcionando cobertura al suelo, ¿no? Produce materia verde, está fijando nitrógeno, además. Y puede, se queda, digamos, se regenera naturalmente. Allá abajo en la esquina de la foto, pueden ver la distancia, son 10 metros, que se está regenerando, que está expandiendo, diseminando, digamos, por la explosión de las vainas y gradualmente así pasa. Entonces, parece interesante, ¿no? Porque no sería sembrar cada año, sino que una vez sembrado, ya por los siguientes años va a continuar nomás. La tormancia se rompe y nacen otras plantas, dan semillas, no será con la misma densidad de arriba, pero va a haber poblaciones de plantas, de leguminosa, que es una buena alternativa, porque fija nitrógeno, etcétera, etcétera. En tema de arbustos, hay varias especies, generalmente decimos tolas, son varias especies, ahí tengo anotados sus nombres científicos, las supotoloma, tola, ñecatola, lampaya, taratola, piscotola, ¿qué dicen? Entonces, son especies que habría que aprovecharlos inteligentemente, ¿no? O sea, para cada zona, para cada especie, para cada zona, ¿no? A veces agarramos una especie, queremos utilizar en todo lado, pero no es así, tiene su adaptación muy específica para poder aprovecharlos, ¿no? Nuevamente hay sus semillas, etcétera, etcétera. El mismo esquema, vamos a ver, de recolectar la semilla, ¿no? Hay especies que maduran en corto, tienen periodo de maduración muy corto, otros tienen muy prolongado, cosechar la semilla, etcétera, etcétera. A mano, si es pequeña cantidad, pero si no, va a optar por la aspiradora de batería, eléctrico, digamos. Y el venteo, ustedes saben muy bien que esta semilla es muy liviana, así tienen estructuras para diseminarse y con una brisa se vuela, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y obtenemos la semilla. Ahí de la esquina, abajo, esa imagen nos dice, normalmente a veces pensamos que es la semilla, pero sin embargo son estructuras florales del fruto más, ¿no? O sea, la semilla pura es esta del centro. Y esta sí no tiene dormancia. Todo el grupo de estolas no tiene dormancia, excepto la lampaya. Las lampayas tienen una dormancia terrible, prácticamente tenemos miedo de, aún no podemos superar, pero las otras especies no tienen dormancia. Entonces eso nos facilita el trabajo de multiplicar o sembrar, etcétera, etcétera. Una vez teniendo la semilla de los arbustos, pensar en multiplicación masiva. ¿Para qué? Para fines de, para las franjas multipropósito, o puede ser barreras vivas, como llamamos. Siembra directa. Lo primero que hemos intentado, siembra directa, como también alguien ha hecho bien siembra directa. Y a nosotros no nos ha ido muy bien. Hemos perdido buena cantidad de semilla por la sequía, precisamente. Porque ha cambiado. Los tiempos han cambiado, ya no llueve como antes. Hemos optado por el método forestal, eso sí nos ha ido muy bien, pero abarcamos poco, poco superficie. Y hemos optado últimamente por la siembra en bandejas, en invernadero y bebero. Y trasplantamos con unas trasplantadoras manuales, tipo potifuqui, que nos hemos adaptado, nos copiaron las palabras. Nuevamente aquí, las especies que he mencionado, tienen trato particular en cada etapa. Algunas incluso son susceptibles en fase de plántula, después son muy rústicas, aguantan muy bien la sequía, la helada, todo eso. Pero en etapa inicial son muy delicados. Hemos aprendido algunos detalles para manejar. Son viveros de arbustos de todas. Seguramente hace unos 20, 30 años, nadie, o sea, no era necesario hacer esto. Ahora, porque el tiempo ha cambiado, hay que hacerlo, porque si sendamos, no tenemos éxito. Naturalmente, se resiembra por el viento, se disemina, pero no va a salir. O va a salir muy poco. Entonces, hay que ayudar, hay que manejarlo prácticamente. Para fines de repoblamiento, las barreras, etcétera, etcétera. Acá hay algunas imágenes de las barreras vivas, de unos cuatro años, cinco años, de barreras vivas con arbustos. El rol que cumplen. Crescente mencionó, la función ecológica de estas especies. Acá en la foto, en la imagen de la esquina, pueden ver una macroavispa, un esfícido, que está alimentándose de una especie de tola. No todas tienen nectarios. Y a continuación, tenemos una barrera establecida por nosotros y las plantas de amañoca que hemos cosechado. Esas plantas de amañoca son parte, están asociadas, son risoparásitas y se consume, está en parte de la alimentación en una época determinada. Porque si desaparece la tola, también desaparece la amañoca. Ese ejemplo se aplica también para otros microorganismos benéficos, microavispas, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es, o sea, remover una vegetación, no es remover la tola, nada más, se está removiendo una serie de especies biológicas asociadas, ¿no? Y estos enemigos naturales precisamente están aquí y deseamos nosotros para una producción orgánica. Es muy deseable, necesitamos, pero, no conocemos cómo es la cadena, dónde viven, etcétera, etcétera. Esas especies, entonces, el rol que cumplen estas especies es muy, muy, muy importante. Los pastos, igual una serie de pastos, las cicullas, el pasto aguja, el licho, etcétera, etcétera. Algo sobre su biología reproductiva. Es interesante, estas especies, son autógamas algunos, algunos son alógamas, incluso algunos son apomícticos, algunos son vivíparos, inclusive. Nuevamente, el mismo esquema, cómo cosechar la semilla, no es tan complicada. Y nuevamente, la multiplicación. No hemos visto especies que tengan semilla dormante en este caso, excepto el chiji que llamamos, ese tiene dormancia, pero las camiones altas no tienen esa dormancia y se prestan a una multiplicación. Entonces, aquí igual optamos por las bandejas, pero mucho más pequeñas, mucho más numerosas por bandeja. Y las siembras directas, como les decía, no nos ha ido muy bien. Entonces, hemos optado por la multiplicación en bandejas y el trasplante. ¿Y cómo trasplantamos? Están las parcelas, ahí a la izquierda, arriba, pueden ver la imagen. Prácticamente, aquí, pues, nos hemos ido a un lugar donde, a lo más difícil, prácticamente, es como para desmoralizar, pero hay más, más seguro es fracaso que el éxito. más fácil era por el norte, por el centro, donde seguro plantamos y se va a prender con mayor facilidad. Pero ahí, nos hemos embarcado a hacer este trabajo en este tipo de ambientes y se establece con dificultad, que se dio, pero ahí está, se estableció, hiruichos, las hikuyas, el pasto de aguja, ahí abajo, se estableció en ambiente adverso, ¿no? A veces, calculamos, apuesta, apostamos a dos, digamos, dos métodos, una siembra directa y otra opción, el trasplante. Y el efecto, por ejemplo, la cobertura del suelo, que tanto deseamos, ¿no? O sea, con qué cubrimos el suelo. Entonces, ahí tiene el pasto llorón, un pasto naturalizado, ahí arriba, y el pasto para las llamas, ¿no? O sea, es el pasto, yo sé que los especialistas en nutrición animal dicen que el pasto llorón es el fibroso, etcétera, etcétera. Pero en ese zona donde no hay pasto, pues es la bendición, prácticamente. Ahí en la esquina de abajo, en la imagen de la foto, pueden ver las llamas, llena, la boca está comiendo un pasto todavía seco, ¿no? Entonces, entonces depende del contexto. Seguramente en la zona del norte, Patacamaya, ese pasto, pues no es muy apreciado, es complementario, seguramente, ¿no? Pero allá, diríamos que es el manjar para las llamas. Y la retención del suelo, ¿no? En tres años, más o menos, dos centímetros que ha retenido el pasto llorón. Y el pasto llorón es muy, muy particular, puede estar enterrado, sigue saliendo, puede estar enterrado mejor todavía, ¿no? Un pasto muy, muy interesante. Y las cicollas son los pastos agujas. Establecido, cubriendo el suelo y algunas especies son de rápido crecimiento. Nos hemos animado a poner en barreras, porque en las barreras nadie se sugiere pastos, ¿no? Gramines, más deberían ser arbustos, ¿no? Pero necesitan un crecimiento rápido, ¿no? Crecen muy rápido y al final es lo que se quiere, para que amortiguen en alguna medida la velocidad del viento, ¿no? La fuerza del viento. Barreras, estos son 600 metros de largo, otros tenemos 800 metros de largo, son, como ha dicho Crescencio, o sea, en medida habilitan prácticamente grandes extensiones sin ninguna barrera, sin ningún lindero, ¿no? Nuevamente, las siembras, ya sea con sembradoras manuales o sembradoras mecánicas, hay en la esquina arriba una barrera, esta tiene 800 metros de largo con barrera con hirucho, estaba intercalado, porque la idea es tener múltiples especies intercalado con arbustos, y lo que ven es puntitos negros, estas son eran colas, ¿no? Parastefia lepidofila, imagínense, no ha crecido, por eso decíamos, hay que elegir especie de acuerdo al sitio, inclusive, no es ni siquiera una comunidad, el sitio determina, entonces, ahí no va a crecer la tola, ni queriendo, hemos trasplantado, inclusive, pero el hirucho, sí, entonces, una cadena, primero, ¿con qué? ¿con qué entramos, después, ¿con qué le seguimos, si una vez entrando con un hirucho, tal vez en unos años puede entrar la tola, porque el hirucho va a proteger a la tola, ¿por qué ha muerto? ¿por qué no crece? Por la abrasión, por el viento, no están lesionadas, las hojas no crecen, no rebrotan por el viento, por la abrasión, hemos estado observando algunos pastos, gramínes, en este caso, hasta la cebenca, que crece muy bien, naturalmente, la cebenca, seguramente han visto en el campo, ¿no? Es una especie que está diseminando, pero está variando, está adaptándose. Entonces, hemos tratado de imitar lo que naturalmente apareció en una parcela y estaba creciendo bien nomás. Hemos recolectado la semilla, hemos trasplantado allá en la esquina con mi colega Milton, ahí está, la cebenca, una barrera de cebenca. Quisiéramos que crezca más rápido, ¿no? Y que crezca lo más alto posible. Entonces, podría ser, en plena pampa. Claro, eso hace unos 30 años no era posible, porque las cebencas de quebradas, de cerro, de pie de monte, ¿no? Pero ahora el tiempo ha cambiado, entonces, podemos aprovechar también ese cambio, ¿no? Y de los arbustos, hay una diversidad, como también hay de las legumes una diversidad. Decimos tola, o sea, pero ahí serán razas botánicas, ¿qué serán? Pues ahí a la esquina, la primera foto es de Parashefa y Lepidofila, la segunda foto es de Lepidofilo en cuadrangulares, y así, hay diferentes especies. Y la gente conoce con nombres nativos que hay que, la taxonomía, yo creo que tiene que entrar aquí para identificarlos bien. Hay morfos, de diferentes morfológicas, y al centro, en fondo, los celestes, son la ñaca, todas las diferentes tipos de ñaca, y también de los microorganismos. Hemos hecho algunos muestreados, los ongos, la diversidad, o sea, así que la salud del suelo, ¿no? No hay una muestra, digamos, de la salud del suelo. Hay diferencias, hay diversidad, donde hay materia orgánica, como decía Crescencio, donde no hay materia orgánica, eso se disminuye, hasta se anula, ¿no? Entonces, es importante, no solamente es la planta, sino tiene todos los organismos asociados a esa planta, ya sea el leguminado, o sea el resto de fondo, o sea. Acá tenemos una diversidad de especies. Tenemos especies para arenales, especies para lugares, para pie de monte con cascajo, digamos, especies para, casi para cerro, inclusive. Es una diversidad, o sea, ¿no? Que podemos aprovecharlos, dependiendo en qué ambiente nos encontremos para trabajar, ¿no? Entonces, a mí prácticamente me apasiona, es una oportunidad para seleccionar, ¿no? Seleccionar, especies para ambientes ecológicos. No sé si esa especialidad tenemos en Bolivia o en otros países, parece que sí. No estamos trabajando, pensamos que las especies silvestres van a estar nomás por sí, van a entrar, van a colonizar, y ahí está, tranquilo. No, porque el tiempo ha cambiado, hay que seleccionar, ellos están adaptándose, tenemos que ayudarlo a adaptarse, ¿no? Y muy bien con nuestros conocimientos podemos participar a que esto sea un poco más, en menor tiempo, la adaptación, la adecuación, todo eso. Y la aridez, pues está en todos lados, no solamente es la arena, la erosión, etcétera, etcétera, la erosión del viento. Hay también la salinidad, ¿no? Hay suelos en productivos, ¿no? Como decía, producir más en menos, pero si no hay terrenos, hay terrenos de este tipo. Yo digo el lago Popó, relicto, digamos así, si quiere decir, porque cada año se pierde, digamos, o casi tiende a perderse. Y hay a orillas, hay este tipo de suelos, ¿no? Salinos, salinos, salinos. Si sembramos en este tipo de suelos, la semilla no va a salir, por la presión osmótica, etcétera, etcétera, todos sabemos, no va a salir. Había que trasplantar, o va a tener dificultades en germinar, ¿no? Había que trasplantar, o había que hacer tratamiento de semillas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer en este tipo de ambientes? Practicar la forraje, la forraje y cultura biosalina para aprovechar mejor estos suelos improductivos, o hacerlos que sean productivos. O sea, lo que no daba nada, por lo menos queda forraje. Entonces, son recursos que tenemos, ¿no? Conocemos, no es que no conocemos, pero no aprovechamos, no aprovechamos de forma dirigida, ¿no? Entonces, un poco para terminar, digamos, tenemos suelos, como ha mencionado Crescensio, y hemos visto en mis imágenes, están degradados, están deteriorados, ¿no? Entonces, estamos tratando de armarse, la idea es, tener, digamos, especie de avanzada contra la degradación del suelo. Porque, como dije, la ola en ese suelo, arenoso no va a dar. Entonces, necesitamos otra especie. A esa especie, llamamos, especie de avanzada, o como decía, cabecera de playa, dicen en la estrategia militar, O sea, entre ellos, para suelos arenosos, estaría la caela, el iruicho, la sicuya, macho, porque hay varios sicuyas, la lampaya, la ñacatola, la cailla, la cailla es la especie más rústica que existe, ¿no? El pasto llorón de los naturalizados, la suprotola, el cauchi, el chije hembra, el pasto bandera, etcétera, ¿no? Son las especies con las que debemos colonizar primero esas, o reintroducir, si quiere ser, algunas zonas erosionadas, y posteriormente, entrar con otras especies mucho más benignas, mucho más favorecidas, si quiere decir, Para el aprovechamiento. Entonces, la idea es, integrar, digamos, la quinoa, y la llama, y la gente, ¿no? O sea, ambos, somos parte de la biodiversidad también nosotros, ¿no? O sea, que sea en forma sostenible, integrando, en forma equilibrada, yo creo que de eso se trata, ¿no? O sea, puede ser un poco más quinoa, puede ser un poco más llama, dependiendo del contexto, ¿no? Y la gente, ¿no? O sea, los productores, porque a veces decimos quinoa llama, pero no decimos de forraje, ¿no? o decimos solamente quinoa y estiércol, pero ¿de dónde va a venir el estiércol? ¿no? Entonces, las alternativas que hemos presentado, pueden haber algunas alternativas, como las lignuminosas nativas, pero también la llama, o sea, el estiércol, eso no va a ser, no vamos a poder sustituir, ¿no? Y eso depende de la alimentación, ¿no? En las zonas quinoeras y llameras, o en la intersección, podríamos llamar, juega un rol muy importante, los restos subproductos de la cosecha de la trilla de quinoa, el hippie, como decimos nosotros, ¿no? Es parte, alimentación complementaria, ¿no? O sea, eso es lo que quería comentarles, y agradecer, porque este trabajo participan varios proyectos, entre ellos la Fundación Magnite, que nos financia un poco sostenidamente, digamos, y temporalmente, algunos proyectos como de Cabolque, Danida, Simit, etcétera, etcétera. Muchas gracias a ellos y muchas gracias por escucharme. Espero que esté en el margen de tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Leandro Bonifacio, realmente magistral, su exposición, muchas de que se den conocimiento, en la experiencia, en la investigación. Le damos fuertemente el abrazo y le felicitamos para quienes hemos seguido a través del Facebook y también de esta plataforma virtual que es el Zoom. Y vamos a pedirle rápidamente, aprovechando todavía su presencia, al ingeniero Hernán Figueredo, al ingeniero Hernán Figueredo, quien nos va a hacer un poco el análisis y la síntesis de estas dos presentaciones, que han sido ricas, ricas en el conocimiento y en la experiencia. Ingeniero Hernán, por favor. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ingeniero Fernando. Buenas tardes a todos los colegas, compañeros de trabajo y de lucha, los que hemos ido luchando y peleando desde mucho antes en cuestión de recursos de suelo en nuestro país. Bueno, por ahora me toca ser actualmente consultor de FAO, fortaleciendo al viceministerio de tierras en cuestión de suelos. Y bueno, primeramente agradecerle una invitación a este análisis y síntesis que se va a realizar seguidamente a las dos presentaciones de, bueno, dos personas que son tan conocidas, el ingeniero Crescencio, muy conocido mediante PROIMPE en los trabajos en campo, en el intersalar, el ingeniero Bonifacio, que ha sido un docente en la facultad donde yo también me formé. Un saludo a ellos. Bueno, comenzando con la síntesis. Creo que se han abordado, además de la quinoa con relación a los recursos de suelo, muchas problemáticas a nivel nacional que se vienen realizando. Y quisiera hacer tal vez, permitirme hacer una síntesis de las presentaciones, excelentes presentaciones, y hacer tal vez algunas complementaciones con algunos datos que también en el chat estaban consultando, y hacer esa hermenéutica. Se ha hablado mucho del problema de degradación de suelos, en relación a índices de erosión, salinidad, la cobertura vegetal, etcétera. Se ha hecho mención también a la biología del suelo, que es una parte bien importante, y que últimamente está cobrando relevancia, porque es un aspecto crucial, en la vitalidad de este recurso natural y no renovable. Se ha hablado también acerca del carbón orgánico, la detención del suelo al actor como un sumidero de carbón orgánico, el tema de manejo de suelos, manejo de cultivos, y no solamente del cultivo mismo de la quinoa, sino de los arbustos, que es necesario conocer al respecto, porque, como decía el doctor Bonifacio, no es solamente poner un X arbusto a una determinada zona, es necesario entonces ver la aptitud de las tierras para ciertas variedades de quinoa, pero también para arbustos, para hacer la cobertura vegetal. Entonces, en cuestión de la degradación de suelos, bueno, se dice de que el 33% de la tierra se encuentra en un grado, en cierto grado de degradación, ya sea por salinidad, erosión, compactación, acidificación, y, bueno, contaminaciones químicas, ¿no? Que sabemos. Y eso es alarmante, ¿no? Si nosotros nos podemos pensar de que el 33% de los suelos en el mundo está sufriendo este tipo de degradaciones. Bolivia no escapa a esta problemática, ¿no? Ya hace atrás se había lanzado como información oficial de que, por lo menos en el problema de erosión en los suelos de Bolivia, se había incrementado un 10% en los 20 últimos años, con relación al trabajo de pronaldes que se había realizado en el año 96. Hasta el año 2016, ya se hablaba de un 10% más de área, con cierto grado de degradación por erosión de suelos. Entonces, es algo muy preocupante, ¿no? Y eso también está relacionado con la demanda de alimentos, a nivel mundial, ¿no? Se dice también por datos de la FAO de que para el 2050 debemos incrementar en un 40-70%, ¿no? En comparación con el año 2010. Entonces, vean de que el suelo es un recurso natural donde se sientan las bases de la alimentación, ¿no? Nos provee alimentación, es un recurso estratégico para la seguridad alimentaria. También decían que las condiciones en la zona intersalaria, hablando específicamente del área, fuera de las condiciones climáticas que son realmente adversas, ¿no? Con temperaturas mínimas, vientos, precipitaciones muy bajas, ¿no? Hacen de que estas zonas de que de por sí sean muy vulnerables y susceptibles a la degradación. Y por la agricultura intensiva que se le ha practicado, ¿no? En los últimos años, en 10, 15 años atrás, estos niveles de degradación, especialmente erosión, se han incrementado muchísimo. Se tienen datos de que los rendimientos de este cultivo han decrecido, ¿no? De antes, en las mejores épocas de cosecha, se tenía 700 kilogramos por hectárea, ¿no? Y eso ha sido deducido hasta valores de 500 kilogramos por hectárea. Datos últimos que se tienen a través de la EMDRIT, se dice de que en la campaña 2019-2020, se tienen datos de un rendimiento de 410 kilogramos por hectárea. Imagínense, a pesar de que la superficie de siembra de este cultivo, bueno, se ha mantenido, incluso ha crecido un poco, ¿no? En esta última campaña, vean que el rendimiento es poco. Y peor, si nosotros hacemos una comparación con datos de producción y rendimiento de otros países como Perú, cercano, ¿no? El país vecino que tiene datos mucho mejores, ¿no? Ahora, hablando del tema de la biología del suelo y carbón orgánico del suelo, yo quisiera compartir, ¿no? A la vez, las experiencias y, bueno, proyectos globales que se vienen realizando a través de FAO. Por ejemplo, en el tema de carbono orgánico del suelo, descarbonización de suelos, erosión de suelos, y también está un tema bien importante que es la biodiversidad. Ha cobrado mucha relevancia en los últimos tiempos porque nos hemos dado cuenta, ¿no? nuevo para muchos, y bueno, los que conocemos sabemos de que el recurso suelo cuenta con una parte viva, ¿no? Que es muy importante, pero ha cobrado relevancia porque es crucial la biodiversidad, ¿no? La conjunción de los diferentes componentes del suelo, ¿no? La parte aérea, la parte líquida, mineral, pero también la biodiversidad. Es así de que, para abordar esta problemática, actualmente, se ha actualizado, ¿no? Mediante el apoyo de FAO al Vicemisterio de Tierras, recientemente se ha generado el mapa de carbono orgánico versión 2020, ¿no? La actualización del mapa elaborado hace tres años. Y como el ingeniero Crescenso había mencionado, el carbono orgánico tiene mucha importancia porque miren de que el suelo es el sumidero más importante de carbono orgánico. Incluso almacena más carbono orgánico que la cobertura vegetal, los bosques, etcétera, incluso que los cuerpos marinos. Entonces, tenemos que darle mucha importancia a este aspecto. Se dice que 1.500 petagramos de carbono orgánico se almacenan en el perfil superficial, en el horizonte superficial del suelo. Entonces, hay la gran importancia de que no solamente de ver de que almacena mucho más en comparación de la cobertura vegetal o los cuerpos marinos, sino de que este carbono orgánico debe mantenerse en el suelo para temas de fertilidad y por ende también para paliar, ¿no? los efectos de cambio climático. ¿Cómo se logra esto? Mediante un manejo adecuado de los suelos, un manejo, conservación de los suelos. Entonces, los aspectos que señalaban mis antecesores son muy importantes, ¿no? Y una integralidad de las acciones es mucho más importante. Hablamos de baseras vivas, hablamos de mantener una cobertura sobre el suelo, hablamos de que de que los efectos de cambio climático se han agravado en esta zona de la infraestral justamente porque porque ha habido esta deforestación, si se quiere, de los arbustos, ¿no? En la zona, la una agricultura intensiva en áreas donde son tenemos zonas vulnerables, etcétera. Entonces, hay aspectos muy importantes, pero ustedes también tienen que saber de que el tema de información es también bien importante. Yo rescato mucho las acciones que hace la Plataforma Nacional de los Suelos porque ellos hacen acciones directas en campo. Ellos saben en realidad qué es lo que pasa en campo en la problemática de suelos. Y, bueno, pero cuando uno quiere abordar cierto problema tiene que tener información. Es así de que el otro resultado que se está ya, bueno, que ya se ha generado y próximamente las siguientes semanas se está ya entrando en una etapa de análisis y discusión con expertos técnicos a nivel nacional. Es el tema de salinidad. Ya el doctor Bonifacio hablaba de este aspecto y que es un problema serio porque los índices de salinidad, sodicidad de suelos se han agravado, ¿no? Y, bueno, actualmente ya se puede abordar mediante políticas de gestión del suelo porque ya se tienen productos así cuantificables, ¿no? Que ya se puede uno guiar mediante datos cuantitativos de cómo está este problema a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también la parte normativa, ¿no? Veía algunas preguntas en el chat y hablaban también de la parte normativa, consultaban al respecto. Es muy importante, ¿no? Para, bueno, para cesar esta síntesis, vemos que la parte técnica es bien importante, pero la parte normativa no es menos. Y, bueno, un poco les socializo. A nivel nacional se están peleando, ¿no? Para que se apruebe la ley nacional de suelos, ¿no? Donde la plataforma también ha tenido un rol bien importante desde su generación hasta defenderlo, ¿no? Para que de una vez tengamos como país una ley de suelos. Actualmente se está peleando también para que se apruebe y el plan nacional de suelos, ¿no? Porque sin un plan que, de donde se desprendan programas y proyectos es bien difícil abordar la problemática, ¿no? Sabemos de que la aptitud de las tierras para diferentes tipos de, incluso de variedades de quinoa, lo toca el plan de uso de suelo. Entonces, también, ya se tienen realizado los lineamientos metodológicos de elaboración de cruces, pero tampoco hasta el momento se han podido aprobar, estamos en esa lucha también. Y bueno, lo que se viene ahora es tratar de inscribir ciertos recursos en lo que se respecta al tema de recuperación de suelos. Tenemos un decreto supremo que se ha logrado aprobar hace tres años atrás y en virtud de eso se está peleando por recursos para poder implementar proyectos ya regionales en cuanto a este problema de recuperación de suelos que, bueno, por los temas de, por los índices de degradación y desertificación, incluso que ya se están viendo en nuestro país, es muy importante. Bueno, muchas gracias. Gracias, estimado Hernán, te agradecemos infinitamente. Vamos a dar paso a la lectura, perdón, de los comentarios al chat primeramente. Al ingeniero Caio Bonifacio, dice la pregunta, ¿cuál su mirada sobre la normativa boliviana en relación a los suelos? Nos consulta el ingeniero Mario Enrictes, por favor. Bueno, soy Alejandro Bonifacio y he estado viendo un poco no de fondo, digamos, el proyecto de todo eso, el trabajo de las plataformas de suelos, etcétera, pero yo creo que toda norma va a estar bienvenida, como también hay la ley de la madre tierra, la ley de los derechos de la madre tierra, etcétera, etcétera, incluso sin leyes, o sea, nuestros especialistas en suelos ya han propuesto las medidas como debería hacerse. Yo creo que las normas deben estar así también, seguramente va a ser así, o ya está así. Pero lo que falta es el cómo, ¿no? Eso es todo cumplimiento de las normas. Cómo hacer, por ejemplo, rotación de cultivos, todo el mundo ha dicho hace tiempo, pero en el alteplano sur simplemente no hay con qué rotar. Entonces, ejemplos de ese tipo hay que buscar el cómo hacer, ¿no? O sea, hay medidas durante las normas va a salir, inclusive con penalidades tal vez, lo cual sería bien, pero el cómo hacer. Entonces, cada sugerencia, cada disposición debería ir el cómo hacer. Yo creo que ahí está en nuestra cancha, ¿no? De los agrónomos, biólogos, ecólogos, qué sé yo, el cómo hacer eso. Porque los que elaboran las normas van a hacer y van a poner ahí, como el caso del ejemplo de la rotación que he puesto, o sea, o hay que poner estiércol tantas toneladas, pero si no hay llamas no hay estiércol, ¿no? O está muy lejos. Entonces, yo creo, cada cual deberíamos abordar desde el área de nuestra competencia en qué forma podemos contribuir nuestro aporte de granito de arena. Entonces, esas normas, el cómo, cómo podríamos hacer eso es lo que dice la norma, ¿no? Entonces, sería de mi parte, o sea, como parte, digamos, del grupo técnico, digamos, en eso deberíamos contribuir, porque los que elaboran las normas van a sacar y eso se va a aprobar y va a ser de cumplimiento, ¿no? Y a veces no hay cómo cumplir. Por eso digo, el cómo hacer, ahí debemos participar los técnicos, digamos, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Aló? ¿Se ha cortado? Sí, perdón. Bien, gracias, ingeniero. Este, nuevamente, si tiene algo que añadir al ingeniero Calle, por favor. No, simplemente creo que como Hernán y Alejandro manifestaron, pues son todavía pendientes en la parte normativa, ¿no? Que habría que seguir haciendo seguimiento y apoyar para tener respaldos legales también. Perfecto. Nuevamente, le hace la consulta al ingeniero Mario Enríquez al ingeniero Calle. Muy interesante exposición. Mi consulta dice, dada la escasa mano de obra en el campo, ¿dónde? En el campo donde se encuentra y quiénes son las instancias oferentes de tecnología apropiadas para el laboreo de suelos en términos de su conservación? Al respecto lo que debemos manifestar que en términos de laboreo debido al la expansión que tuvo la quinoa pues ya ha generado capacidades de invertir en equipos que vemos en varias regiones del altiplano sur donde hemos estado recorriendo últimamente es decir muchos productores cuentan con maquinarias lo que hay que hacer es básicamente un cambio del implemento es decir en vez de usar un arado de disco que invierte el suelo tratar de entrar a un arado tipo cincel que rotura básicamente pero deja por lo menos entre un 30 a 50% de rastrojos sobre la superficie que ese es el objetivo ya la siembra es mecanizada el tema es ver que probando algunas y ajustando algunas tecnologías pues probar cómo va la siembra directa que ese es un gran desafío entonces que sería el ideal si queremos hablar de un manejo más adecuado en términos de conservar los suelos de mejorar los balances orgánicos pero hay esos son los pasos la siembra directa el laboreo vertical no es que le va a implicar mayor requerimiento de mano de obra más bien va en el sentido de que mucho de esto pasa por una disminución en muchos lugares del país como del oriente justamente deciden hacer siembra directa porque les reduce la necesidad de mano de obra y obviamente los costos de producción otra consulta por favor de Castro Rocha a todos dice a los dos expositores mi consulta es cuánta superficie aproximadamente se encuentra en proceso de erosión en las zonas productivas de quinoa genero calle por favor un poco nos dio una aproximación de esto es decir que empezando de los años 90 2000 o 2016 se ha ido incrementando ahora ubicándonos de manera global con el boom de la quinoa este proceso se ha ido acrecentando más porque al quedar el suelo laboreado y descubierto está más expuesto a la erosión en este caso principalmente eólica e hídrica en términos de porcentaje no tenemos el dato exacto estas imágenes de satélite que yo les mostré de 16 años un poco nos puede dar una referencia más cualitativa que cuantitativa pero de que se ve que la tierra está sufriendo estos procesos de degradación lo está pero también es importante destacar que la degradación de los suelos principalmente se lo siente cuando su fertilidad o su capacidad de retener agua y nutrientes se ve disminuida a eso va también la erosión y las respuestas van para todas estas preguntas que no son una sola respuesta así como Alejandro decía pues hay que por todos los frentes ir respondiendo paulatinamente a estas limitaciones o dificultades que se tienen gracias gracias otra consulta para los expositores Marcelino Bilbao ya se tiene generado los conocimientos es decir tecnología en cuanto a conservación de suelos hace mucho tiempo atrás sin embargo observamos que los suelos se van deteriorando con mayor severidad mi consulta que es lo que está faltando para generar políticas de conservación a nivel macro municipal departamental y nacional por favor ingeniero Calle o Boniface Buenas tardes yo comentaría algo por favor Cresencio después me complementas yo creo que va en la misma tendencia hay las normas como decíamos la ley de la madre tierra etc etc o la ley de medio ambiente también pero no hay el cómo yo creo que en las normas nos hemos adelantado parece que en la mayoría de los casos en Bolivia nos adelantamos en las normas y después no sabemos cómo hacer cómo cumplir la norma entonces en esto había que ver cómo hacemos el ejemplo de la de la rotación por ejemplo de cultivos que ponía yo con con qué rotar igualmente las barreras vivas hay muy pocos entre ellos y algunos proyectos han empezado con diferentes métodos desde ya y lo que tenemos aquí en contra es el el cambio o sea el calentamiento la sequía o sea como yo decía si esto hubiéramos estado hace 30 años no era necesario las plantas o sea estar trabajando tras plantas ni mucho menos porque naturalmente se hubiera repoblado entonces ahora hay que trabajar más duro yo digo es un desafío es un desafío fuerte las normas van a salir nomás ya están si se quiere decir pero cómo hacemos ahí está el problema y tenemos el cambio climático ¿no? si ya no llueve hacer ser reportado en la zona viene por 60 mil límites al año o sea es ya casi hiper árido ¿no? entonces en ese contexto tenemos que trabajar y como digo es un desafío pero también es una oportunidad yo creo o sea es una oportunidad hay generaciones jóvenes que vienen de por detrás que ellos tendrían que trabajar al final o todos los que estamos en actividad tenemos que abordar el problema repito es un desafío yo no encuentro una solución así inmediata listo para poner en práctica digamos hay que ajustar hay que adaptar y es una oportunidad hay Crescente menciona de la neutralidad de la tierra etcétera son oportunidades ¿no? o sea hay que hay que aplicar esas iniciativas y trabajar con cómo hacer repito yo no tengo no conozco mucho sobre la la estrategia cómo abordar teóricamente sí pero práctica como si los agricultores ¿no? si alguna vez nos visitan los agricultores y donde tiene una hectárea no es rehabilitada el ingeniero puede ser igualito eso es lo que nos falta hacer en terreno como decimos ¿no? entonces había que desarrollar cómo hacer es como trabajar en el desierto ¿no? prácticamente con 60 milímetros ¿qué vamos a hacer? o sea según los índices de aridez eso es prácticamente desierto ¿no? entonces pero hay que hacerlo no podemos abandonar o sea o levantamos la bandera blanca ¿no? pues no o sea es repito nuevamente es una oportunidad también para las generaciones jóvenes que ahora necesitamos hay jóvenes que necesitan trabajar yo creo que hay que plantear hipótesis plantear estrategias y que probemos y deberían trabajar muchos en ese campo y acudir necesariamente a proyectos ya sea financiamientos municipales alguien habló la municipalidad debe tener un rol importante a nivel local pero también hay iniciativas internacionales ¿no? que hay muchos recursos por ahí ya sabemos ¿no? vemos que hay programas grandes grandes a nivel mundial que están moviendo mucho dinero ahí había que moverse el gobierno alianzas las universidades había que buscar recursos porque inicialmente tenemos que pagar con su tipo subvenciones o ayudas y después el agricultor puede contribuir con su parte lo que sea porque para empezar no van a poder eso ya conocemos ¿no? va a ser un poco difícil peor en estos años ¿no? eso sería mi comentario tal vez Crescencia tú podrías complementar gracias Alejandro como bien mencionó Alejandro el punto es concentrarnos más en el cómo que en el qué el colega que hizo la pregunta decía si hay alternativas y esto ya tenemos de ese tiempo etcétera ese es el qué qué cosas hay pero ahora es el cómo aterrizar todo eso y adecuarlo a las condiciones que cada región tiene que cada productor tiene las normativas ayudan pero ayudan más cuando son propositivas e incentivan a hacer cosas buenas que cuando son punitivas y castigan básicamente porque eso como todas las leyes que tenemos en el país un ejemplo para que los productores vendan su quinoa para exportación por ejemplo se valora incluso se hace un seguimiento o se controla vamos a decir que hagan prácticas sostenibles que hagan prácticas adecuadas apropiadas buenas prácticas y hemos visto en estos últimos años que un gran porcentaje si no es decir todos los que cosechan quinoa por ejemplo cortan la quinoa ya no lo arrancan de raíz y uno de los colegas comentaba sobre esto cuando cortan con una oso que eso fue los cosechadores que fueron y vieron que es una opción interesante pues 30 a 35% de la materia orgánica que tiene la planta queda en el suelo entonces es una práctica que ya se ha implementado tal vez sencilla y a la mano no requiere mayor costo este tipo de cosas que motiven que estimulen a que un productor haga prácticas como por ejemplo el de establecer barreras de protección vivas con arbustos con pajas son pasos y hay que ir en eso como lo vamos haciendo porque muchos nos dicen y la semilla y las plántulas y Alejandro y los colegas como Milton Genaro Arón y que muchos los conocen pues hacer viveros para producir plántulas de estas olas de estos pastos y en las comunidades promover su uso el año pasado sembramos con una familia unas 5 hectáreas para ponerles barreras de protección entonces creo que ahí evidentemente las medidas las normativas deben ir más por el promover a diferentes niveles municipal departamental pero lamentablemente en nuestro país ni la ley de suelos se puede aprobar el plan está ahí pero creo que todavía tenemos mucho camino que recoger debería haber en el país una instancia permanente para trabajar sobre el tema de suelo como muchos lo han hecho es decir si hemos empezado esta charla diciendo que el suelo es la vida y la vida es el suelo entonces creo que las sociedades los países que quieran avanzar de manera hacia una forma de vida mejor sostenible con paz social etcétera etcétera todo se construye en base a esa espiral virtuosa que yo les mostré es decir parte del suelo las experiencias de sociedades pasadas que hemos visto alguien comentaba y decía yo tengo una foto de la tierra prometida del 2011 o sea ni siquiera cebada ya hay entonces son las decisiones de las sociedades y yo creo que es en esa medida que va el deber cómo lo vamos haciendo gracias muchísimas gracias a nuestros dos expositores mediante el facebook una consulta el doctor Orsac dice cuando se trilla el cultivo de quinoa las plantas son trasladadas fuera del terreno por lo tanto no queda casi las trojos sobre el suelo y quedan expuestos a la acción de agentes erosivos cuál sería la la respuesta que ya la adelanté en estos últimos años pues ya gran porcentaje corta la quinoa ya no arranca de raíz entonces aproximadamente un 30 35% de la biomasa elaborada por la planta de quinoa se queda en el suelo y eso es una gran cosa porque porque está favoreciendo a mejorar el balance orgánico a almacenar carbono en el suelo y a la larga esto va a contribuir alguien que trabaja en el norte de África decía no es tanto la cantidad de estiércol o materia orgánica que debemos poner por año sino la frecuencia si tiene unas cuantas bolsas póngala pero póngala cada vez cada año entonces creo que ahí ese es un un camino a recoger de mejorar los balances orgánicos y para el doctor Ossach es decir hoy en día muy pocos arrancan como antiguamente era la práctica ¿no? se corta se deja incluso algunos centímetros del tallo y a la larga eso queda en el suelo y eso parece una práctica simple es simplemente agarrar una hoz y eso lo han hecho los productores y lo hacen gracias Muy bien Rafael Velázquez dice ¿qué propuestas como programa y proimba si se tiene avances para proteger el uso de suelos viendo que se viene deforestando cada año más y más será bueno no usar maquinaria para el doctor Bonifacio Bueno gracias por la pregunta yo creo que estamos frente a un desafío como decía lo que estamos desarrollando son pasos iniciales pilotos podemos llamar yo creo que lo que hay que es escalar ahora esa es la idea así como hemos rotulado grandes extensiones con maquinaria también tenemos que entrar con maquinaria para repoblar no hay otra y tenemos todavía en contra la reducción de la lluvia si hubiéramos estado hace 30 años no hubiera sido muy difícil pero hay que hacer con la misma tecnología o sea con el mismo nivel si quiere decir de tecnología empleada para de aforestar si quiere decir para repoblar algunos pasos iniciales hemos dado pero hay que hay que escalar entonces precisamente estamos en eso ojalá podamos conseguir algún equipo que nos pueda acelerar porque se necesitan miles millones de plantas y hectáreas y hectáreas que abarcar y en poco tiempo no sé tres semanas y en algún dos semanas todavía en dos semanas tenemos que cubrir todo porque después ya no llueve o si plantas ya no sirven ya no se va a secar entonces tiene que ser mecanizado pero ya no cometer el error de con máquinas grandes etcétera ya hemos aprendido entonces tiene que ser con tecnología pero dependiendo también del contexto el contexto es muy importante como este año ha helado como nunca todos hemos sentido la helada por mucho tiempo por ahí algún año va a llover también quién sabe entonces estar preparados para eso también entonces una siembra directa tal vez podemos abarcar más superficie pero eso hay que estar con semilla disponible etcétera etcétera pero la cosa es hacer escala grande esa es la la idea para repoblar porque esperar que naturalmente se repoblen va a ser un poco difícil o sea no va a ser yo creo que no va a ser reversible no se va a revertir digamos el nivel de precipitación etcétera etcétera ¿no? Muy bien otra consulta más tres consultas más en realidad vamos a dar lectura por favor a Alejandro y Crescencio dice muy buenas presentaciones felicidades existen varios varias miles de hectáreas degradadas en el altiplano y aún más en el sur entiendo que su experiencia es piloto y a pequeña escala investigativa sin embargo mi pregunta es su alternativa podría utilizarse en al menos 10.000 hectáreas eso podría contribuir significativamente en el sistema productivo de la región por favor ingeniero Cami Alejandro Alejandro vale ya 10.000 hectáreas depende del tiempo y del presupuesto y hay que planificarlo bien yo creo que se puede nosotros hemos nos hemos comprometido decenas y casi centenas de hectáreas hemos cubierto con muy apenas ese quiere decir con algún déficit pero se puede pero hay que tener preparada todo el altiplano que está degradado no está digamos no es de un mismo tipo por decir si yo tengo su potola todas las tierras degradadas no están para su potola entonces hay que tener otras especies más lo que nosotros estamos trabajando ahorita con los tres especies que estamos casi dispuestos para escalar digamos pero hay otras especies que hay que multiplicar hay que ver desarrollar su forma su estrategia de multiplicación porque las tierras degradadas no van a ser lo mismo para que entre toda una especie entonces ahí tenemos para algunas zonas no para todos entonces hay que desarrollar pero para algún caso para algunas zonas si tenemos muy bien dice otra consulta muchas felicitaciones por las exposiciones tanto al ingeniero Calle y al doctor Alejandro Bonitacio la pregunta es ¿te conoce cuál es el rendimiento de quino en épocas precolombinas y la vegetación natural que existía en estos ecosistemas? bueno tal vez yo puedo comentar el altiplano sur era más ganadera que agrícola o sea más llamera que quinoera por situaciones sociales económicas ambientales se ha vuelto más quinoera que llamera ahora entonces era de vocación como dicen los especialistas era de vocación pues de pastoreo si quiere decir y con una especie de animales muy particular como es la llama no las ovejas por decir entonces es un cambio que ha sufrido seguramente con escasa orientación ¿no? y el cambio climático ha permitido que el cultivo de la quinoa se baje a las planicias antes yo insisto un poco en cambio climático porque ahora hay barreras hay normas comunales todos conocemos apreciamos inclusive como sean las normas comunales para limitar digamos eso son agrícolas una llamera etcétera pero antes eran barreras o sea normas naturales o sea si el agricultor que baja a la pampa la helada se va a encargar no va a cosechar nada y listo tiene que volver al pie de cerro ¿no? a la heladera en cambio ahora calentante es una oportunidad y bueno la necesidad humana también somos humanos necesitamos recursos etcétera etcétera entonces uno pues ya entra a laborear en suelos en planicie donde no era apropiado digamos para la agricultura entonces tradicionalmente sabemos que la zona era más llamera que 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 no era si quiere decir los rendimientos claro desde ya eran más altos pero eran pequeñas parcelas ¿no? sabemos eran canchones en laderas tipo terrazas no era más y no tengo datos de rendimiento pero los rendimientos seguramente eran altos y hasta ahora sigue manteniendo un poco alto en sus sitios ¿no? y como ya han dicho al inicio desde 500 kilos eso es más o menos en las planicies al quinto año a partir del sexto año ya los primeros años claro rinden más pero ya los rendimientos bajen pero no tengo la información exacta cuánto era pero se supone que es mucho mejor que el rendimiento que estamos hablando ahora ¿no? Muy bien muchas gracias el doctor Vladimir Orszak nuevamente nos solicita y nos dice más a manera de reflexión tenemos jóvenes profesionales con muchas ganas y muy preparados por lo tanto tienen grandes retos a futuro pero para eso necesitamos que podamos institucionalizar sus cargos a nivel de municipios gobernaciones y a nivel del gobierno central y apoyar con una investigación continua y seria caso contrario siempre estamos empezando de ser por otra parte otro comentario de Milen Calmanza exacto democratizar la investigación donde todas las investigaciones hagan sinergia y todas las voces sean escuchadas no solo desde el sector público y privado sino desde los profesionales independientes yo creo que esta reflexión es muy buena porque es tiempo es tiempo de hacer sinergias es tiempo de hacer alianzas como bien lo han expresado algunos de nuestros panelistas y también del público que está presente acá a ver nuevamente una consulta nos dice yo uso cosechadora pero queda restos de plantas en el suelo de cultivo lo que dificulta la próxima siembra lo que hago es quemar con quemadoras por gas los restos esto es correcto dice cómo resolver los nutrientes absorbidos por la planta de quinoa José Picona se la consume bueno colega José esa es una solución práctica y del momento le ayuda digamos a resolver esa preocupación de no tener problemas en la siguiente siembra pero en el mediano y largo plazo es la peor decisión ¿por qué? porque básicamente no está reponiendo lo que realmente el suelo necesita lo que decíamos hace rato es decir no esperemos que el cultivo que fuera siga dando más si nosotros no devolvemos al suelo lo que requiere para seguir sosteniendo la productividad nos hemos llenado la boca con decir la madre tierra la pachamama etcétera yo algunas veces le dije a los productores ¿saben ustedes cuál es el alimento y lo que le gusta a la pachamama? no no supieron decirme qué pero piensan ellos más en ofrendas en ritos no es paja es astrojo es restos de cosecha eso es lo que fortalece la pachamama la madre tierra entonces creo que de lo lírico y básicamente de lo que hablamos en teoría pues hay que ir haciendo cosas que a la larga nos benefician entonces depende obviamente de las miradas también si nosotros miramos el corto plazo como dijeron mientras la quinoa costaba mil mil quinientos bolivianos yo pongo treinta cuarenta cincuenta hectáreas y si tengo que limpiar todos los obstáculos que hay ahí es olares pajas etcétera ok pero cuando la quinoa baja a quinientos a trescientos bolivianos lo deja entonces y ha sacado solamente cuando le ha convenido pero esa es una mirada de corto plazo yo creo que es apostar un poco en la línea que también el doctor Orzac dice es decir las generaciones que vienen y las responsabilidades de los actores políticos sociales y esta es una tarea un desafío de todos de construirlo de esa forma entonces dejar el rastrojo si bien tiene ciertas limitaciones pero a la larga eso está permitiendo más bien una reposición de la fertilidad del suelo gracias muchísimas gracias ingeniero calle bien tenemos otra consulta más la utilización de camas permanentes con contras y no no se entiende muy bien la pregunta vamos a están solicitándonos la palabra José Luis portando Tapia por favor gracias ingeniero buenas tardes buenas noches a las alturas en primera instancia me permito felicitar al ingeniero presencio y al ingeniero alejandro por la excelente exposición magistral que nos han que nos han refrescado los conocimientos mi pregunta va va en la siguiente ingeniero el ingeniero presencio calle ha hablado sobre lo que se necesita la materia orgánica para la producción de xenopodium ya entonces desde su experiencia desde su percepción cuál sería el equilibrio pecuario con la agricultura básicamente con el cultivo de la quinoa considerando que la quinoa es exigente en nutrientes no es cierto muy muy exigente en nutrientes y también considerando que la zona de intervención que tienen es como su nombre dice árido ya entonces cuál sería la carga animal para obtener materia orgánica y producir una hectárea de xenopodium gracias bien gracias al colega José en realidad como Alejandro dijo estas regiones antiguamente eran más ganaderas o llameras que lo que son actualmente hablando con comunidades alrededor del Salar de Uyun y hay Chita Chacala y otras incluso por Cebarullo y Aceca Oruro lo que vemos que hay un gradiente en términos de la composición de los sistemas es decir el que mejor ahora puede tener comunidades donde haya un 30% que tienen sus ganados hasta algunos que llegan a 20% o sea de una comunidad no todos poseen entonces no es tan simple ahora hablar de una relación de carga animal y para el retorno de la materia orgánica proveniente del estiércol de las llamas no es tan simple sino que más bien hay que ver por varios frentes hemos visto productores que saben que cuando ponen estiércol los rendimientos unos 2-3 años le va muy bien en quinoa hay muchos casos que hemos visto que pasan la tonelada y media y esta práctica la van haciendo pero la cantidad de cabezas de llama que tienen pues no les abastece yo hace rato decía que no es tanto la cantidad es la periodicidad la frecuencia es decir si cada año puede alimentarle con lo que tenga le va a beneficiar ese es un frente el otro frente son cultivos de rotaciones del altiplano sur bajo esas condiciones agroclimáticas hay especies nativas de leguminosas como el tarui silvestre Alejandro dijo quilaquila es una un lupinus silvestre que tiene muchos muchos ecotipos que se adapta a estas zonas y hemos visto ensayos a nivel ya semicomercial que puede ir como descanso mejorado que deja bastante nitrógeno en el suelo y la quinoa responde muy bien a este tipo de prácticas porque la quinoa no es tan demandante como el amaranto en niveles de requerimiento nutricional evidentemente requiere bastante en términos de nitrógeno pero haciendo este tipo de descansos mejorados incorporación de materia orgánica restos de cosecha y sobre eso si promovemos el uso de microorganismos nitrificadores que solubilizan fósforo etcétera que ya hay proimpa con el brazo empresarial que tiene como biotop una empresa que trabaja con microorganismos para suelo pues desde poner a la semilla y en algunas etapas de la planta ayuda a esto es decir la respuesta es integral hay que ir por varios frentes incluido la forma como trabajamos el suelo si quemamos si revertimos exageradamente con discos etcétera pensando que porque está hablando va bien son respuestas a corto plazo porque después a mediano y largo plazo no son buenas decisiones gracias gracias y en la parte final dos consultas por el facebook dos consultas por el dos consultas por el facebook nos hacen felicidades a los expositores nos dicen donde puede conseguir las semillas o plantiles de de quilaquila iruichu sicuyamaco lampaya y otras esa es una consulta y otra Grace desde Tarija nos menciona buenas tardes a todos una alternativa sostenible para recuperar los suelos y añadir materia orgánica es usar el helecho acuático azola fijador de nitrógeno atmosférico que está presente en la zona del salar entonces nos da ahí su correo que pueden conseguir en www.asola con z doble l para todos punto com azola para todos punto com esto nos hace mención Grace desde Tarija que está trabajando fuertemente con el tema de materia orgánica a través de este helecho acuático la azola ingeniero en respuesta a conseguir plantines o semillas por favor me voy a permitir comentar por tratarse de especies hay que conocer prácticamente todo o sea asumiendo que se va a plantar entre enero digamos entre navidad de enero entre navidad de reyes nosotros para eso tiene que estar disponible las plantas y dependiendo del método que va a emplear se va a hacer el método forestal entonces tiene que estar en macetas y tiene que ser plantas más grandes se va a emplear el método de las bandejas puede ser de un año o de meses inclusive entonces nosotros programamos para nuestros requerimientos cuando tenemos algún proyecto programamos si son arbustos de bandeja empezamos en octubre y entregamos en diciembre de enero de la misma forma con pastos pastos multiplicamos y para para esa época pastos un poco menos tiempo desde noviembre inclusive en unos dos meses podemos entregar ahora por lo pronto la semilla que usamos para nuestro uso digamos no tenemos semilla comercial digamos en caso de gelagela utilizamos semilla por lo pronto para nuestro uso pero en caso de arbustos podemos multiplicar pero hay que programar arbustos pastos podemos multiplicar dependiendo del requerimiento o cantidades no tenemos una capacidad de multiplicar 120 mil plantas de arbustos que podemos entregar parece harto pero al final para el requerimiento es una miseria ¿no? estamos mucho pero eso se puede replicar como decía Cresencio hay agricultores que pueden hacer alianzas con ellos hacer algún tipo de negocio inclusivos etcétera etcétera podemos organizar pero eso es de nuestra capacidad como proimpo proimpo solito tenemos 120 mil plantas de arbustos podemos entregar digamos en una campaña pero tiene que ser programado o sea a veces nos quedamos con plantas ¿no? ya se envejecen las plantas y no podemos hacer mucho nos tenemos que disponer de alguna forma pero bajo una programación se podría hacer pero seguramente estoy consciente de que la necesidad es mucho más pero nuestra experiencia puede ser replicado por eso nosotros alguna vez hemos comentado nosotros no estamos con celo institucional ni mucho menos que se involucren mucha más gente muchas más instituciones para cumplir ese requerimiento nosotros no es uno podemos cumplir una partecita podemos satisfacer una partecita pero no queremos acapararse nunca se nos ha pasado eso nos tienen que se involucren más y vamos a poder satisfacer gracias muchísimas gracias doctor realmente eso es lo que necesitamos en Bolivia un poco deshacernos del ego un poco del egoísmo como diría alguien en algunas instituciones públicas privadas que siempre ha existido un poco abrirnos y es agradable escuchar a usted que abre las puertas para esto la última pregunta nos dice ¿cómo se desarrolla el refrescamiento de semillas por medio natural para los dos disertantes por favor bueno nosotros no estamos trabajando en conservación de semillas digamos en ese caso podríamos no hemos tenido esa experiencia sencillamente no hemos hecho pero había que desarrollar tenemos alguna experiencia podemos plantear digamos algunas propuestas con cargo a validar digamos y no tenemos es necesario no tenemos una colección de semillas digamos de esas especies en horuro si hay una pequeña colección digamos pero no no tenemos similar a un banco de germoplasma no exactamente similar pero con fines de uso como ahorita está la compañera de Tarija que mencionó cuando las demandas nacen pues nacen y vienen así hartos y cuando conservamos una pequeña cantidad no satisfacemos y quedamos mal entonces tiene que estar bien planificado pero repito no hemos tenido experiencia en refrescar hemos trabajado con semillas frescas son semillas dormantes y más bien cuanto más tiempo mejor todavía por ahora gracias muy bien de esta manera de esta manera ya estamos llegando a la parte final agradeciendo infinitamente a quienes nos han seguido por medios virtuales simplemente el facebook de la plataforma nacional de suelo un esfuerzo de la fundación proimpa del movimiento agroecológico boliviano y de nuestros ponentes junto a nuestro analista el ingeniero Hernán Figueredo les decimos muchísimas gracias en la parte final voy a ceder unos segundos a Hernán por favor perdón agradecer de nuevo a los organizadores de la prestigiosa plataforma nacional de suelos a personalidades presentes ahora a los expositores por las maravillosas presentaciones que nos hicieron y más que todo las respuestas que van paliando a ciertas dudas y cuestionamientos que tenemos no solamente técnicos sino muchos interesados y agricultores que están envueltos en esta problemática del suelo específicamente en la zona del alto plano sur gracias a todos muchísimas gracias Hernán sin lugar a dudas tenemos muchas preguntas todavía pendientes en el chat el tiempo es el peor enemigo en estos medios virtuales les pedimos mil disculpas sin embargo sin embargo hacemos un ferviente llamado a nuestras instituciones académicas que nos han seguido instituciones públicas como privadas también como la FAO agradecemos al doctor Teodor que nos ha seguido de cerca pues hacemos votos también para que de alguna manera sigamos articulándonos este es el compromiso de la plataforma nacional de suelos y esta es la premisa que tiene esta instancia para que instituciones públicas privadas nuevamente menciono podamos articularnos podamos hacer sinergias en este tema de investigación seguir promoviendo la difusión seguir generando investigación entre todos ojalá también hacemos el llamado al centro internacional de la quinoa o de la investigación de la quinoa el ingeniero Roberto que ha estado presente también y que nos toma la palabra para que podamos continuar generar grupos de intercambio precisamente en investigación y en generación de nuevas experiencias la plataforma abre sus puertas para que todas instancias que corresponden principalmente al recurso estratégico infinito que es el suelo podamos seguir trabajando en esto les agradecemos infinitamente al doctor Bonifacio y al ingeniero Calle quienes han dado de su tiempo para que lleve adelante que se lleve adelante perdón este evento de la calidad que ustedes han visto mil disculpas por no dar respuesta a tantas interrogantes es cierto vamos a seguir es el compromiso de la plataforma nacional y nuevamente mencionar ojalá nos tome el apunte la FAO para que podamos tal vez generar nuevos eventos en este tema de la agricultura de conservación por favor tomamos el dato estamos como plataforma abiertos a generar este tipo de eventos para que podamos seguir abriendo ciclos de intercambio en seminarios o foros la palabra con nuestros dos expositores la palabra final ingeniero Bonifacio por favor bueno muchísimas gracias a la plataforma de suelo por organizar y claro conforme esté de acuerdo para seguir interactuando y aprovechar este este medio igual a los participantes que nos han escuchado seguramente hay muchas muchísimas preguntas pero como ha dicho está abierto hay otros medios para poder comunicarnos y para compartir las experiencias muchísimas gracias y disculpas por la interrupción tal vez si yo estoy un poco de viaja conectándome tengo ciertas limitaciones por la internet entonces muchas gracias por haber escuchado y estamos dispuestos a contactarnos a través de la página de la institución ahí están los correos teléfonos etcétera siempre podemos conectarnos por ese día y muchas muchas gracias nuevamente un millón de gracias doctor bonifacio igniero calle por favor bueno agradecer a los organizadores de este evento y a todos los que han puesto un tiempo para escucharnos con paciencia y compartir sus inquietudes evidentemente no tenemos todas las respuestas y lo interesante de esto es que es un desafío un camino que tenemos hacia adelante como sociedad como país esperemos que todos contribuamos podamos contribuir desde donde estamos y desde nuestros roles y de tal forma que podamos conservar y ojalá mejorar los suelos que hoy nos hospedan porque nosotros somos pasajeros vamos a pasar y cómo dejaremos a los que vienen en qué condiciones ese es el reto que cada uno como personas tenemos bueno Dios les bendiga a todos que se cuiden en estos tiempos en los que no podemos compartir pensábamos tener experiencias de campo pero estamos aislados todavía pero más bien podemos hacerlo por este medio gracias a los colegas de la plataforma una vez más y gracias por el tiempo a todos que estén bien muchísimas gracias doctor Cade doctor Bonifacio y también tomamos la palabra al ingeniero Hernán Figueredo para que el próximo evento ojalá estamos creo que comprometiendo ya no más para que podamos ojalá generar un evento un foro en el tema de presentar el tema de mapas de carbono y salida es una urgencia es una urgencia y que ya se tiene estos resultados ojalá acepten esta invitación al ingeniero Hernán Figueredo muy agradecido ingeniero Fernando y con bueno con la venia de nuestro representante aquí en Bolivia señor Teodor por parte de FAO y bueno el trabajo conjunto que se ha realizado con el viceministerio de tierras como ya les había dicho la siguiente semana empezamos la la fase ¿no? de la segunda fase que es la presentación y el análisis y la discusión de estos resultados hay un equipo de 30 especialistas en suelos a nivel nacional que con los cuales se va a trabajar se quiere tener ya un producto validado bueno dos productos en realidad el mapa de carbono orgánico del suelo versión 2020 ¿no? actualizado y el mapa de salinidad estos dos grandes insumos a dos profundidades de suelo y a un kilómetro cuadrado de resolución espacial son a nivel nacional y yo con gusto ingeniero acepto la invitación y vamos a estar organizando este próximo evento muy agradecido muchísimas gracias agradecer nuevamente a la FAO al viceministerio de tierras a las entidades académicas instituciones que nos han seguido técnicos profesionales sociedad boliviana de ciencia del suelo comprometida agradecer por la presencia también en este foro y en nosotros al doctor Forsak nos ha promovido nos impulsa nos motiva para seguir adelante en el tema de suelo los suelos como parte integral de la estrategia de mitigación del cambio climático es el motor del desarrollo económico social hay que entenderlo de esa manera como alguien ha dicho uno de nuestros expositores producir pero producir más con menos por favor preservemos nuestro recurso tan valioso tan estratégico como es el suelo hacemos un llamado a nuestras autoridades mediante redes virtuales y nos están siguiendo para promover políticas urgentes urgentes necesarias para precautelar para promover para consolidar nuestro recurso estratégico como es el suelo menos insumos hacemos un llamado también hacemos votos para que nuestras autoridades en Bolivia en este país mega diverso no se siga impulsando y promoviendo acciones desde el oriente por favor con este voto lo cerramos el evento pretendiendo legitimizar y legalizar el uso de los transgénicos un llamado desde la plataforma nacional de suelos y del movimiento agroecológico boliviano a nuestras autoridades para que pensemos muy bien pensemos muy bien en que vienen generaciones y pues el legado que estamos dejando a ellos será nefasto si es que aprobamos alguna normativa que va en contra de la preservación de las bases productivas dicho esto cerramos este evento agradeciéndoles infinitamente a todos ustedes muchas gracias a nuestros expositores y estamos en breve anunciando nuevos eventos muy buenas noches gracias la plataforma nacional de suelos para una agricultura sostenible que se nos ha quedado y que se nos ha quedado